Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de MySnaker Customs. Hoy día y como venimos haciendo hace mucho tiempo después del par de Air Force One, después del par de Vans, hoy día para los amantes de la Jordan vamos a restaurar este par de Jordan Retro 3 True Blue, el cual vamos a limpiar y después vamos a restaurar para dejarlas totalmente nuevas. Para comenzar con la restauración lo primero que vamos a hacer es limpiar las zapatillas con los productos Rejuvenator y después vamos a restaurar en pintura, sacar los pliegues de la zapatilla y dejarlas completamente impecables como nuevas. Para poder restaurar este par lo primero que debemos hacer es limpiar con los productos Rejuvenator y después continuar sacando pliegues y poder enfocarnos en la pintura para tener el mejor resultado. Bueno y para comenzar con la restauración vamos a partir limpiando una de las zapatillas para después poder ver el antes y el después. Vamos a partir sacando los cordones y la plantilla interior. A mí me gusta sacar los cordones porque en el estado que están creo que no es renovable y prefiero poner unos nuevos siempre. Si no saben cuál es la medida de sus cordones en la página web hay una guía de cordones en la cual pueden ver cuál es el largo que corresponde a cada par y van a poder saber cuáles son los centímetros de los cordones que utiliza su zapatilla. Vamos a comenzar echando dos chorros de Rejuvenator en el pocillo. Luego revolvemos con la misma escobilla puede ser. Para continuar limpiando vamos a pasar la escobilla medium por el resto de la zapatilla y para ello vamos a poner un hormador para que nos quede completamente estirada y poder hacer más fácil la limpieza. Ahora para que queden completamente limpias vamos a hacer las vamos a llevarlas a la lavadora con el detergente Rejuvenator y con la bolsa de lavado de Rejuvenator que nos traen acá. Ya están listas para llevarlas a la lavadora. Ya que pasamos la zapatilla por la lavadora ahora vamos a sacar el pliegue de aquí adelante con nuestra amiga la plancha a vapor y con un paño mojado estrujado que lo vamos a poner acá adelante para poder sacar el pliegue con la lavadora y para ello hay que mantener la zona delantera apretada que en este momento está blanda así que en vez de un hormador vamos a poner una toalla similar abajo para poder apretar la zona y así se pueda levantar mientras nosotros pasamos la plancha. La zapatilla no está totalmente amarilla pero de todas maneras la vamos a llevar a Anjelo pero primero debemos limpiar toda la zona de la goma que está amarilla con un poco de acetona para asegurarnos que esté totalmente limpia y así poder ver realmente el cambio cuando pase por los rayos UV. Ahora el nuevo paso para poder dejar totalmente blanca esta zona es aplicar la crema de Anjelo que tenemos acá y después cubrirla con un poco de plástico y poder llevarla al indoor. No ese indoor que están pensando, otro indoor para zapatillas. Es necesario que esté bajo los rayos UV por 3 a 4 horas aproximadamente para que quede totalmente blanco y podamos sacarle ese amarillo feo que tiene acá, ese amarillo desgastado y podamos volver a tenerla lo más impecable posible antes de continuar con el resto de la restauración. Yo utilizo un indoor porque no llega luz solar a mi departamento pero ustedes pueden usarla y ponerla 3 a 4 horas al sol para obtener el mismo resultado. Ahora vamos a sacar toda la pintura que está en mal estado en esta zona de acá. donde está toda atrizada la pintura la vamos a sacar completamente y luego vamos a repintar toda la zona y dejarla como nueva. Enmascaré toda la zona del cuero para no manchar hacia arriba cuando limpiemos y ahora voy a sacar toda la pintura que está en mal estado para poder volver a repintar después. Para ello vamos a utilizar un poco de acetona con pétalos para poder sacar la pintura con mucho cuidado y muy despacio. Ya sacamos toda la pintura dañada así que ahora vamos a pintar blanco primero toda la midsole para después pintar con azul la parte de arriba y así continuar. Primero el blanco después el azul. Para pintar sobre la midsole es necesario 3 a 5 capas aproximadamente. En la zona de abajo sobre todo que es donde va el blanco y en la zona del azul solo pueden pintar blanco unas dos veces con eso suficiente porque después vamos a aplicar el azul para que no hayan suficientes capas o demasiadas para que después esto se trice. Y para poder secar entre capas es necesario usar la pistola a calor o también puede ser un secador de pelo en este caso. No es necesario que sea pistola a calor, el acrílico se seca bastante rápido. Ya pintamos toda la zona blanca de la midsole y ahora necesitamos pintar azul toda la zona superior y para ello tenemos la suerte de que Angelus tiene la pintura True Blue que es la versión de Collector Edition de Angelus que con el color True Blue vamos a aplicar directamente sin tener que hacer ninguna mezcla porque este color lo crearon exclusivamente para este par. Ahora comenzamos enmascarando el par en la parte donde vamos a pintar azul. Yo en algunos casos prefiero hacerlo con Wincha Aisladora 3M que no sé cómo se llama en algunos países pero una cinta de PVC que a veces se adhiere mucho más y en momentos tan delicados como este prefiero usarla en cambio a usar el masking tape que es diferente. ¡Suscríbete al canal! Hay veces en que la pintura se pasa un poco y para ello podemos rasparla suavemente con un cuchillo en la orilla. Ahora con mucho cuidado vamos a pintar cada uno de los detalles para que queden del mismo color y no queden tan desteñidos como estaban. Ahora vamos a pintar toda la parte de arriba blanca con un poco de pintura y para ello primero vamos a aplicar acetona y vamos a pasar una pequeña lija o una lima en las partes donde están irregulares donde hubo daño así que la vamos a pasar acá, acá y en la punta. Ahora aplicaremos acetona en todo el upper de cuero liso blanco para poder dejarlo listo y preparado para la pintura. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos las zapatillas completamente listas y repintadas vamos a aplicar un poco de finisher del Angelus Mate para darle el toque final, el barniz que va a sellar toda la pintura y luego vamos a mostrarles cómo quedan. Ya tenemos el finisher totalmente aplicado en todas las zapatillas pero aunque el finisher es bastante mate a mí me gusta dejarlo un poco más opaco porque encuentro que igual lo deja como con un brillo. No sé si pueden ver, se nota un pequeño brillo. Me gusta que para darle un toque más profesional aplicar otro tono mate un poco más opaco y para eso utilizo el famoso Krylon Mate. Que me han preguntado mucho de qué se trata este producto. Es principalmente un spray que solamente deja opaco el material sin tener que cubrirlo necesariamente ni protegerlo. Este material no protege las zapatillas, solamente la opaca no la protege los rayones como el finisher mate de Angelus. Entonces es súper importante que sepan eso, que cuando lo vean en algún video y sea aplicado tengan en cuenta que siempre es bueno aplicar el Angelus Mate primero. Es bueno que estén en un ambiente ventilado para aplicar esto. Yo lo voy a aplicar solo un poco acá pero con mascarilla para mostrárselo aquí frente a cámara. Ya aplicamos el Krylon Mate y se ve bastante más opaco y bastante más rica la zapatilla. Se ve como que estuviera nueva, me encanta como se ve. Así que ahora vamos a aplicar los cordones, que en este caso tenemos nuestros cordones que vendemos que son MySnickers. Que se recomienda utilizar de 1 a 40 centímetros para este modelo. Y pueden ver la guía de cordones que tenemos en nuestra web, les voy a dejar el link abajo. Así que vamos a aplicar los cordones nuevos para que queden totalmente impecables. Ya tenemos listo este par de Retro 3 True Blue. Pueden ver aquí el antes y el después, después de todo el proceso que hicimos de limpieza y restaurado. Para poder sacar este par al fin a la calle en poco tiempo más. Puedes comprar los productos Retrovenator en la web retrovenator.com con un 10% de descuento. Ojo ahí, aplicando el descuento MySnickers que estará aquí en pantalla. Para que puedan aplicar su código y poder tener el descuento que merecen para poder llevarse estos maravillosos productos. Y poder aplicarlos sobre sus zapatillas. Además, antes que se me olvide, pueden comprar todos los accesorios y materiales que necesitan para hacer sus propios custom. O sus propias restauraciones en nuestra página web www.mysneakers.cl Donde podrán encontrar todo lo que necesitan. Y lo último, no olvides suscribirte a nuestro canal. Poner clic en la campanita para poder recibir notificaciones cuando hagamos un nuevo video. Además, estarán todos los links acá abajo. Donde tendrás todo el acceso para poder comprar los productos que utilizamos en este tutorial. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Que estén bien. Chau. Chau.